Música 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 Y aquí, ¿qué dijiste? Y aquí, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y aquí, 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 ¿qué dijiste? ¡Que viva el pase del niño! ¡Viva! 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 ¡Viva los visitantes! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Est-ce que tu fais chaud ? Oui, il fait chaud, oui. Non mais ils sont toujours très fausseurs hein. Hein ? Peut-être que pour eux, il fait froid là. Ils ont tous leur cul, ils ont tous leurs bêtes… y 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